Para nosotros es un honor, la verdad, que venga el embajador de una república, de la República de Vietnam, que ha tenido que soportar tantas agresiones durante sus cientos y cientos de años, miles de años de existencia. Primero pasando por la China imperial, invadiendo a Vietnam, pasando por el imperialismo francés, japonés, y por último pasando también y derrotando también a la primera potencia mundial de la tierra, que son los Estados Unidos, los yanquis, ¿no? Y para nosotros es una gran enseñanza, un gran capítulo en la formación de los trabajadores estatales y los trabajadores que se nutren permanentemente en nuestra organización, en ATE, seccional Moreno. Muchos luchadores sociales, muchos referentes de organizaciones sociales participan. Sí, 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 por suerte hemos hecho extensiva. Lo que pasa es que la invitación la pudimos confirmar recién el martes de esta semana, así que invitamos verbalmente o telefónicamente a los compañeros que hemos podido acercarnos y los que teníamos en la agenda. Pero al margen de esto, creo que la participación es importante desde los compañeros de organizaciones sociales y de partidos políticos. Está presente el compañero secretario interior de la provincia de Buenos Aires, Ronaldo Cisneros. Está presente también el compañero de Berizo, de ATE, ¿no? Juan Murgia, y está presente también el compañero Pancho Montiel, de la organización de portuarios. También está presente el compañero Juan Ruedi, de docentes, de la 29 de mayo. Y hay otros compañeros y otras organizaciones también. ¿Es la charla que viene haciendo ATE o prestando su sede para este tipo de eventos? Sí, la verdad que nosotros, el espíritu de ATE y de haber construido un Zoom grande como el que tenemos, tiene que ver con esa idea de poder realizar actividades de esta naturaleza, en donde pudimos ver hoy, y pudieron ver muchos compañeros, los desastres que ocasiona la guerra. Más que nada, lo que está, las fotografías, las filmaciones que pudimos ver, en los videos que trajeron los compañeros de Vietnam, básicamente muestran los efectos nocivos de la guerra en cuanto a las consecuencias después de 30 años, de 30 o 40 años de terminada esta, ¿no? Es decir, las discapacidades que generan los tóxicos, la gente naranja, que se tiraron más de 80 millones de litros en 4 años en Vietnam. Así que, y los efectos de las bombas, que eran poderosísimas, y tres veces superiores a las bombas que habían arrojado los mismos norteamericanos en Hiroshima. Así que, para nosotros es una enseñanza importante, más que nada, en la importancia del aguerrido y la fuerza y el patriotismo que ha mostrado el pueblo vietnamita en relación a cada una de las intervenciones militares que ha tenido de parte de sus vecinos, como de parte del imperialismo norteamericano. El ciclo de charlas que va a seguir. Va a continuar y creemos que la próxima vez va a ser el embajador de Bolivia o de Nicaragua. ¡Gracias!